Muchas gracias, buenos días al licenciado Eduardo Maldonado, compañera Rina Leal. Esto sucedió desde el día viernes. El cobro de la extorsión sigue golpeando a estos municipios obturísticos de la zona de Francisco Morazán. Estamos ubicados precisamente en el municipio de Ojojona. Hemos hecho también un recorrido en el municipio de Santa Ana para informarle al pueblo hondureño y a los usuarios del transporte que es indefinido la paralización de este servicio. ¿Por qué? Le contamos. El día viernes estos transportistas ya pagan a tres maras que les cobran precisamente la extorsión. Pero el día viernes en Tegucigalpa una cuarta mara o grupo organizado les ha solicitado el pago del impuesto de guerra, por lo que ellos paralizaron el transporte el día sábado. Pero en horas de la tarde intentaron nuevamente brindar este servicio a los usuarios, pero la mara que está cobrando, la cuarta mara que está cobrando este impuesto, bajó precisamente a un transportista y a un ayudante y los golpearon, como podemos observar en esta imagen que hemos enviado de igual forma a nuestro control máster para mostrarle al pueblo hondureño cómo dejaron golpeado a este transportista. Pero vamos a dialogar con personas porque no quieren salir en cámara, pero están preocupados por lo que está sucediendo precisamente en estos municipios, tanto en Santa Ana como en Ojojona, y hay precisamente hoy reunión de emergencia con la corporación municipal para ver qué es lo que va a suceder con los transportistas. Hay preocupación en estos municipios porque no hay salida de unidad del transporte y los que van a trabajar, los estudiantes, no pueden realizar sus labores diarias. Un gusto saludarle. Sí, buenos días HCH, gracias por venir. Es lamentable lo que está sucediendo en el municipio de Ojojona, pero queremos informar que esto es lo que sucede, está paralizando el transporte, el ruido de transporte, pues paraliza la economía, paraliza a los jóvenes que vayan a estudiar, a sus colegios. Pero esto está sucediendo en Tegucigalpa, en Ojojona no tenemos este problema, es en la ciudad donde están cobrando estas extorsiones a los transportistas, y claro, ellos paralizan porque da temor y no queremos que esto suceda, ¿verdad? Pero aquí le pedimos al gobierno que nos apoye, queremos que Ojojona cambie, pero queremos apoyo en seguridad. De igual forma, según tenemos entendido, en un par de horas inicia una reunión de emergencia con la corporación municipal y transportista para buscarle una solución, o se va a incrementar la tarifa, se va a incrementar el cobro del pasaje para pagarle a esta cuarta mar o realmente, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, tendrían que organizarse, esto es un problema nacional y un problema local ahora, queremos que se organicen y que nos resuelvan, porque tenemos que viajar a Tegucigalpa, nuestros trabajos, nuestros niños a estudiar, soluciones y el gobierno que nos apoye. Bueno, muchas gracias por acá, la opinión de los transportistas, pero mire, esta gente acaba de llegar de aldeas, acá únicamente están circulando las personas que vienen de las aldeas, por acá con estas dos damas, un gusto saludarle, desde que aldea se viene movilizando en transporte y tendría que salir de acá de Ojojona a Tegucigalpa, pero no hay unidades que presten este servicio, un gusto saludarle. Buenos días, mi nombre es Ana, vengo de la aldea de la confradía de aquí de Huérine, dicen que no hay buses, para nosotros es sorpresa, porque vamos a Tegucigalpa a trabajar y a ver cómo nos vamos hoy. Ahora a pedir jalón, ¿verdad? A pedir jalón para irnos. Bueno, por acá, mire ustedes, es el testimonio de las personas, llegan de las aldeas y no hay transporte, es la sorpresa que se están llevando estas personas que viajan desde Ojojona, Santa Ana hasta Tegucigalpa. Lo que está sucediendo, ya estaremos nosotros desde luego con otra de las partes, ya hemos escuchado a un transportista, de igual forma a los usuarios, y a ver qué pasa con las autoridades, cuáles son las medidas que se estarán tomando para buscarle una solución a esta problemática. No hay transporte indefinido, la paralización de buses en el municipio de Ojojona, de igual forma en Santa Ana. Nuestro reporte, compañeros, a esta hora de la mañana, completamente en directo, y una señal nítida junto a mi compañero Luis Zelaya. Yo regreso con ustedes al estudio principal si ustedes no tienen una consulta. Buenos días.